A ver, vengas y pa' acá, buenos días a todos. Este, buenos días. Yo ahorita tengo una salida porque usando Orlando y los pasaportes a mis hijos, a mi esposa, pues es obligación mía darle las gracias a todos ustedes y a la gente que de alguna manera colabora para comprarle sus dispensas. Esta semana nos tocó tocar en Florida, en el estado de Florida, con un señor que se llama Norberto Vallejo. Este, es donde que estuvo la pandemia, nos adonó dos mil dólares para todos los muchachos de la dinastía para que, este, para una ayuda. Entonces yo decidí darle esta semana con la dinastía de Tuzantla para tocar allá. Y pues él amablemente, este, sí nos cumplió, nos pagó lo que, lo normal de la dinastía de Tuzantla y me dijo que les mandaba un saludo a todos ustedes. Este, les regaló también mil dólares más para otra despensa. Así es que ahorita tenemos, este, arriba de lo normal de las dispensas, tenemos dos mil dólares más, tenemos dos semanas. Nosotros esta semana, es la última semana que vamos a trabajar por esta temporada de, de, de este, por esta temporada, porque acuérdense que la semana que viene es Semana Santa. Nosotros somos, pues, mi madre nos enseñó a ser católicos y, este, tenemos que ser respetuosos. Aquí vamos a estar en México la semana de Semana Santa y la Semana de la Pascua. Pero ustedes no se preocupen, tenemos dos mil dólares arriba para las semanas que no vamos a trabajar. Ustedes pueden venir por su despensa. Pues hay que darle un, un aplauso a don Norberto Vallejo porque, pues, también le regaló mil dólares. También otro muchachito, hijo de don Vitorino, no, este, tú, este, el que está ahí trayendo las dispensas, ¿cómo se falló a Vitorino? Tú, este, ¿quién trajo las dispensas, tú, Nando? ¿Quién es el que trajo las dispensas ahorita? ¿Mayo? Oh, él es, este, el hijo de Vitorino, no, no, no sé, pero son los hijos de los, de, de, él es hijo de Doña Mari, Doña Mari, una de aquí de Tuzantla, y Vitorino. Este, ya me lo encontré en Florida y me dijo, Rodo, este, te regalo cien dólares para que le compres una dispensa a los ancianos. Le dije, no, hermano, gracias, muchas gracias, pero con cien dólares no compras una dispensa, compras como dieciocho dispensas para ustedes. También nos dio cien dólares. También hay que mandarle un aplauso a ese muchachito. Entonces, este, pues, ahorita nomás que llegue la dispensa para que ya se las den a ustedes, ahí, este, les ofrezco más disculpas, yo ahorita tengo que salir a la ciudad de Toluca con mi familia, pero eso era todo lo que les tenía que decir, siéntense, ahorita ya, este, les van a dar su dispensa. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias.